¿Está grabando? Sí, ok. Muy buenas, ¿qué tal? Déjame presentarme, si no me conoces. Soy Guillermo Rosillo y paso hoy por aquí para hablarte de los cambios que he realizado, que estoy realizando tanto en mi web como en el podcast. Y el origen de esta nueva etapa y de este nombre, La adversidad crea el camino, donde me voy a enfocar a hablar de toda la mierda que tenemos que pasar y que con ello, pues, consigamos recomponernos y ser mejores personas. Es una etapa mucho más profunda, así que dejo atrás ya lo de Rosillo Trainer. Entonces, ¿de qué va a tratar esta etapa? Simplemente voy a hablar de lucha, de realidades que nos duelen, pero que son hostias que necesitamos para despertar. Yo no te voy a decir lo que quieres oír, no te voy a tocar las palmas, sino la verdad. Y la verdad duele. Tú y yo no hemos nacido con una rosa en el culo. Debemos ir al fango, comer mierda y mancharnos las manos para conseguir los objetivos y éxitos que son distintos para cada uno. Esto debe de ser de una forma inteligente. No dan premios por ser masoquista ni gilipollas. No todos lo lograrán. Mucha gente se quedará por el camino. Bien porque no tienen tolerancia al dolor o en el fondo, muy fondo, no desean cambiar. Porque les es más cómodo seguir igual. El cambio duele. Por desgracia, el ser humano solo cambia cuando el dolor de seguir igual es mayor que el del cambio. Cosas. O simplemente, también, porque no era ni la oportunidad ni el momento. Esto también influye. Puedes llamarlo suerte si quieres. Son cosas que no podemos controlar. Entonces, voy a hacer entrevistas a personas anónimas que han o sufren de la adversidad de primera mano. Cánceres, invalidez, accidentes, enfermedades o que han perdido a seres queridos. También me gustaría entrevistar a acompañantes de este proceso porque tienen un papel importante y pueden ser de gran ayuda para salir de ese agujero. Hoy en día, estamos muy delicados, más que nunca. Hay mucho ofendidito, sobre todo en redes, y me sudan los cojones. La verdad, voy a decir lo que pienso y que se ofenda quien quiera. Como dice la frase, algo así, ¿vale? Quien se ofenda a menudo, debería de estar más tiempo ofendido. Es así. Cuanto más cómodos y bien estamos, menos problemas tenemos, más débiles somos. Tampoco te flipes. No digo que tengamos que ser espartanos, ni Navy Seals, ni soldados. Ni que nos vayamos a dar de hostias, ni que no tengamos empatía con los demás. No, no va por ahí, ¿ok? No quiero que se malinterpreten mis palabras. Lo que te quiero decir es que la vida es dura. Decía una cantante que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Todos vamos a pasar por adversidades, obstáculos y mierda. La diferencia es aprender y crecer de ellas. No todo el mundo lo hace, sino el mundo estaría lleno de gente culta, empática, que trata bien a los demás, porque no quieres que sufran o pasen por lo que tú has pasado. Somos pocos, la verdad, los capaces de, después de ese daño, recomponernos. Más adelante voy a sacar un podcast hablando del Kintsugi y por qué está en mi nuevo logo de podcast y web, ¿vale? También de mis redes, y ya te contaré su significado. Probablemente sea el siguiente podcast que saque. El problema es que lo queremos todo ya, ahora, sin esfuerzo, sin sacrificio. Queremos esa píldora mágica, ese soma que nos haga ser felices, que nos haga adelgazar, que nos haga lograr nuestros objetivos sin querer sacrificar absolutamente nada a cambio. Por eso ahora hay tanta mierda, tanto mierda, hablando tonterías en internet, tanto gurú, tanto payaso, tanto vendehumo, que te vende lo que quieres escuchar, pero que no te ayuda, ni te dice la verdad. Es tu puto trabajo el levantarte, y es tu responsabilidad, quieras o no. Yo, lo que quiero con esta nueva etapa es, bueno, creo, sé, que he pasado por bastantes mierdas graves, no las peores, siempre va a haber alguien peor, pero sí puedo hablar desde mi experiencia, desde la experiencia, que para mí es lo más importante, porque no me gusta que me vendas una moto si no has conducido nunca una. Tú no me puedes hablar de adversidad si a ti nunca te ha soplado el viento en la nuca, no se te ha muerto un familiar cercano, no has estado a punto de morirte varias veces, no has tenido un tumor, cáncer, depresiones, entre otras cosas. Entonces, yo creo que la experiencia hace mucho. Yo no soy una persona de teoría, no nos vamos a engañar, no soy el más inteligente, sino de práctica, de acción. Sé que te puedo ayudar, lo voy a hacer, y porque tengo una historia que contar de cómo superé cada prueba y obstáculo, y eso me hizo más fuerte y sobre todo mucha mejor persona. Tampoco te creas todo lo que te digo, es decir, ten pensamiento crítico, porque yo también puedo querer meterte los dedos a la boca. No me compres todo el pescado, ni a mí, ni a nadie. Usa la cabeza, que para algo la tenemos. Al final se trata de formarte a ti mismo, adquiriendo lo que te sea útil, ya que, bueno, yo quiero ayudar, y soy de la frase, de vale más un gramo de acción que una tonelada de intención. Entonces, nada, quería hacer esto a modo de presentación, decirte que no huyas de los obstáculos, no escondas la cabeza, enfréntalos de frente con un par de huevos u ovarios, porque cada uno de ellos te da una oportunidad de ser mejor persona. No hay crecimiento sin dificultad, no hay buena vida sin obstáculos, y decisiones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil. Nada, espero sacar pronto el siguiente capítulo, déjame tus comentarios, que los leo todos, compártelo con quien creas que le pueda ayudar, o necesite oírlo, y nada, muchas gracias por escucharme, nos vemos pronto.